hola amigos bienvenidos a este vídeo hoy nos encontramos aquí en las montañas de boulder colorado estamos aquí con un gran amigo fotógrafo como están luis bien bien aquí estamos disfrutando de este bonito paisaje que nos regala la naturaleza y pues nos volvemos a encontrar aquí en boulder colorado después de muchos años ya más de 11 años verdad sí sí me da mucho gusto mirarte nuevamente ya después de tantos años que por allá nos conocimos desde el bachillerato y la universidad también y ya pasaron los años se nos concedió pues otra vez estar aquí coincidiendo él es fotógrafo si así es somos fotógrafos estamos ubicados aquí en boulder colorado estamos ahorita prácticamente aquí en las montañas de boulder esté aquí saludando a nuestro amigo adrián es un gusto tenerlo por acá de visita en boulder yo vengo de fresniño zacatecas para que sigan ahí el canal mi pueblo zacatecas y también en facebook mi pueblo zacatecas esté ahí él hace vídeo y hace fotografía si así es tenemos aquí ya con 12 años de experiencia aquí ubicados en boulder colorado estamos a su total disposición tenemos nuestros servicios de fotografía y vídeo para cualquier tipo de eventos ya sea bodas quinceañeras o cualquier tipo de evento ah pues seguimos este aquí disfrutando de este bonito paisaje amigos todo denver colorado todo boulder alrededor es aquí estamos de colorado él puede ir hasta allá a grabar el vídeo y a grabar la fotografía verdad si así es vivimos aquí en boulder estamos ubicados aquí en colorado pero también trabajamos porque prácticamente todo el país trabajamos en otros estados ya hemos tenido eventos en lo que es en el estado de florida en california y en texas y pues nuevamente te repito les me da mucho gusto que estés aquí que te mire y que estés haciendo tus transmisiones también para toda la gente que justamente en vivo para toda la gente que necesite una transmisión también mi amigo luis compañero por allá del bachillerato y de la universidad ya más de 11 años si estuvimos por allá estudiando en fresnillo zacatecas en el bachillerato y en la universidad tecnológico superior de fresnillo y saludos por ahí para todos los que nos miren amigos que vimos compañeros de clase por ahí y todos los maestros así es saludos para todos los que miren este vídeo para todos los de salto todos los que estén en el bachillerato del salto y para toda la gente de fresnillo del tecnológico de fresnillo muy bien y para todos saludos los agricultores a de fresnillo zacatecas oh si si es bien interesante pues como ustedes pueden ver a mi amigo luis él su experiencia que él tiene en el rancho él está enfocado prácticamente en lo que es en relación al rancho él sabe casi todo lo que hay que saber lo que hacemos es la hacer vídeos de la cultura de fresnillo zacatecas este un ranchito aunque esté pequeño lo grabamos este grabamos todo lo que es con la cultura zacatecana claro si todo eso es muy interesante este el amplio conocimiento que él tiene es es muy profesional también y pues pueden seguir sus vídeos cualquier cosa que necesiten también pueden echarle un mensaje o ponerse en contacto con él para una transmisión ahí nos encargamos amigos este para que nos echen la mano por ahí verdad así es luis si muchas muchas gracias por la invitación aquí a las montañas de boulder colorado que prácticamente aquí nieva verdad en boulder colorado si hay nieve aquí así es y cuando en la temporada de nieve cuando viene la nieve pues prácticamente aquí todo se mira muy bonito con con nieve en vez de sale el sol así es colorado tenemos todo tipo de clima todos los primos aquí verdad y todos de hecho de hecho si hubiera si estuviera nevado aquí si se hubiera blanco todo y todo todo esto todo lo mantenía pero se mira bastante muy bonito de soleado ya viene el verano está calientito está nublado pero también un rato se pone caliente el día pero también no 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 podemos saber tal vez más delante llegue nieve así es colorado mire por ejemplo aquí tiene la cámara una de las cámaras que él usa para tomar fotografía tenemos varios equipos de cámaras de vídeo cámaras de fotografía esta es la que más utilizamos hoy en día es algo más de lo más nuevo que tiene pues la marca que es sony pero este es algo de lo más nuevo y pues prácticamente este es uno de los lugares que más usamos ok para fotografía si es uno de los que más nos piden por aquí a nuestros clientes que nos piden fotografía en este único lugar y dice que vienen bastantes fotógrafos aquí si este es un área muy popular pues es representa lo que es el condado de boulder las montañas que son muy bonitas y muy populares en todo el mundo lo puedo decir así y si aquí vas a encontrar fotógrafos tanto americanos de cualquier lugar y latinos entre nosotros también muchos fotógrafos también muy profesionales a muy bien no pues nuevamente gracias y no 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 gracias a ti por visitarnos y siempre que vengas por aquí siempre vamos a ser bienvenido y nuevamente un gusto verte y saludarte y en otra ocasión primeramente dios aquí nos vemos claro que sí así es saludos para todos que miren este bonito vídeo desde boulder colorado sí saludos aunque aquí por aquí un regalo un pequeño regalo un obsequio para mi amigo mire es una fotografía que hicimos también nosotros este como lo pueden ver es aquí en el parque que estamos que es el chitacoa park aquí en boulder boulder colorado la verdad no me esperaba este regalo amigo erasmo y pues la verdad está bonito porque representa las montañas aquí de boulder colorado que es la que tenemos acá a las espaldas entonces aquí está miren la móvil récords fotografía es el nombre de la compañía así es por ahí por ahí estamos en el facebook también pueden buscar nuestros vídeos en youtube también y pues gracias por porque dice aquí es un bonito recuerdo de que estuvimos aquí en mi pueblo zacatecas que antes era fresnillo sus ranchos muchísimas gracias